Venga, dimensiones de un rectángulo donde la base mide 2 centímetros menos que la altura. A ver, ¿a qué le llamamos X? ¿A la altura? ¿Y la base cuánto mide? Ya estamos. Ya estamos llamando a la contraria. ¿Tú le quieres poner X a la base? Porque me da la gana. Porque yo lo valgo. Pero es que yo para liarte más todavía te voy a decir, imagínate que yo hubiera llamado X a la base. ¿Cuánto va a ir a la altura? Dice que la base mide 2 centímetros menos que la altura. Ahí está. Y lo puedo hacer de cualquiera de las dos maneras. ¿Cuál os da más coraje? Ya que está escrita, vamos a dejarla. Y la diagonal mide 10. Bueno... Bueno, ¿qué? ¿Qué hago con la diagonal mide 10? 10 al cuadrado. 10 al cuadrado. ¿Por qué? Estamos usando Pitágoras. Ah, Pitágoras. Lo tengo que hacer, ¿no? ¿Te salen los productos notables o no? Dímelo. Ah, no, Paula, calla, calla. Dejame, a ver, que quiero ver si se lo saben. X al cuadrado es... Más 4, ¿no? Menos 2 por A por... No, no, hay que decir. Menos 2 por A por B. ¿Por B? ¿Cuánto sería? Si lo sabe, dilo. 4X, ¿no? Bien, ve como lo sabe. Yo sabía que tú lo sabías. Se me enamora el arma, se me enamora. Es que yo tenía una señora que trabajó con Isabel Pantoja. ¿Qué sí? Ella era bailarina y una vez le tocó trabajar y decía que era la persona más desagradable del mundo. Que ni la saludaba, ni la admiraba por encima del hombro y que le caía muy mal. Cada vez que la veía en la tele se ponía mala. ¿Qué hago con la banda? No hace falta que lo haga, ¿no? ¿O sí? No. ¿Qué hago con la banda? ¿Sí? optimal, cállate. Paula, cállate. Dime la ecuación de segundo grado, la fórmula. Menos P, más menos raíl cuadrado, de igualdad al cuadrado, encuantaramos P, partidos de tres. No, menos 4AC. ¿Qué es menos? Te ha dicho por y es menos. Pero yo lo voy a considerar un lapsus lingüe y ya está. Porque yo sé que tú lo sabes en la cabeza. digo yo muy bien 4 más menos 20 partido de 2 esto es 12 menos 8 menos 8 no puede ser porque no hay lados negativos sería antimateria o otras cosas vamos a ver